Hola familia, bueno, la historia de la siguiente, estamos en vivo con Marta Liliana Ruiz, desde su cuenta, pero está fallando. Los reyes llegaron con su magia, la magia de los reyes magos, del 6 de enero, y está fallando la conexión para dos personas. Esta es una invitación que me hizo mi amiga Marta Liliana Ruiz para participar de su programa, ¿qué miércoles? Intentarlo por mi cuenta para ver si cuando ingrese ella podemos quedar los dos, porque desde su cuenta pasaba que cuando yo entraba, ella, mira, ahí sí pudimos. Ahí sí pudimos, algo estaba pasando con mi señal. Hija, tiene que pagar el Instagram. Me va a tocar, me va a tocar, me hicieron sufrir, ¿para qué? Fuimos como cinco veces al Instagram, y cuando te daba el acceso, se caía la señal. Pero bueno, qué rico, yo decía, esta entrevista no me la puedo perder, y justamente le estaba contando a la gente que eres un amigo, estás casado con una persona a la que quiero muchísimo, una gran amiga, y aparte de eso les conté que alguna vez fui a una de tus conferencias, y quedé con la boca abierta, porque te admiro profundamente, Juan Manuel. Pero ahora sí, así estés tú arriba y yo abajo en este en vivo, no importa por qué, me voy a tomar el atrevimiento de ser la anfitriona. Juan Manuel Correal, cucuteño, santandereano, toche, mi hijo. Juan Manuel, de Cúcuta. Vamos a hablar de esa primera infancia de Juan Manuel. ¿Cómo fue esa infancia en Cúcuta? Fue una infancia llena de alegría, de colores, de mucha inocencia, una vida muy plena, muy familiar, un niño que crece en un ambiente muy divertido, con un papá con un sentido de humor extraordinario, en una casa donde los fines de semana voy a hablar sobre los discos en el piso por las fiestas que hacían mis papás. Fiestas, disfraces, música, alegría, buena comida, mucho deporte. Crecí en un ambiente muy sano, muy de deportes. Es una ciudad pequeña, entonces la sociedad es pequeña. Cuando digo la sociedad es tu entorno, tu núcleo. La sociedad puede ser tu sociedad conyugal, tu sociedad de amigos, tu sociedad... Entonces el entorno de amigos con los que uno crece coinciden en el colegio, con el barrio. Y en una ciudad pequeña, cuando la vida lo permite, el núcleo de actividades se centra en el club social. Y allí, en ese club, pues pasé todos mis años jugando tenis, jugando básquet, jugando fútbol, haciendo deporte, jugando golf. Y pues era una vida donde mi distracción era divertirme, entretenerme. Y como te digo, una infancia muy adornada de amor, de mucho cariño por mis padres y mis familiares. ¡Ay, qué bueno, Juan Manuel! Me encanta, me encanta. Yo quiero contarles a todo el mundo que hoy estoy transmitiendo a través del Instagram Live de Juan Manuel, para que se unan, para que nos acompañen, porque es mucho lo que tenemos que hablar. ¿Cuándo se viene Juan Manuel a Bogotá? Pues mira que hay un dato curioso, y es que yo nazco en Bogotá, porque mis papás, muy pelados, pelados de 20 y 22 años, mi papá y mi mamá, se vienen a Bogotá a estudiar sus carreras de bacteriología. Y en su segundo año de estudios, Juancito aparece en sus vidas, nazco yo. Y al cabo de un tiempo, mi papá termina la carrera, mi mamá le faltaba un año, pero regresan a Cúcuta, a sus orígenes, a sus casas. Mira, acá estoy yo mostrándole, perdóname, Juan Manuel, a la gente, que estoy transmitiendo en vivo contigo, para que se unan, por favor, a la cuenta de Juan Manuel Correal, donde estamos haciendo el en vivo de hoy, de que miércoles, porque teníamos problemas técnicos. Entonces, toda la gente que se está conectando en este momento, estamos avisándoles que estamos en la cuenta de Juan Manuel Correal. Perdón, perdón por la interrupción. Entonces, pues yo nazco en Bogotá porque mis papás están estudiando sus carreras, pero ya terminan sus carreras y se devuelven a sus orígenes. Si contamos la familia de mi madre 100 años atrás, pues, cucuteños, y la familia de mi padre 100 años atrás, cucuteños, entonces, pues, ¿de dónde soy? ¿De dónde son las raíces de donde es el origen? Y de dónde me siento, ¿no? Porque aquí crecí, allí me formé, allí recibí la estructura de los primeros siete años de vida, son la estructura de un ser humano, y fueron en mi ciudad. Vengo a Bogotá, para responder tu pregunta, a los 20 años, cuando tengo que formarme, para repetir la historia, y entonces vengo a estudiar la carrera de mi padre, elijo también bacteriología, elijo también su propia universidad, la misma universidad, y llego a la Universidad de Los Andes a estudiar bacteriología, a mis casi 20 años. Y ahí, la vida me atrapa en esta ciudad, se me confunde el microscopio con el micrófono, y ya no es bacteriología, sino la radio, la televisión, la publicidad, y bueno, todo lo que muchos conocen de estos 30 años de vida, de carrera artística. Artística, no. ¿De carrera artística? Cuando dijo 30 años de vida, yo dije, ay, Dios mío, no, se me está quitando la edad, no puede ser. Bueno, muy joven, igual eres una persona muy joven, Juan Manuel. Desde el colegio, ¿tú tenías inclinación por toda esta parte del micrófono, la presentación, todas esas cosas? Sí, indiscutiblemente, sin darme cuenta, pues siempre está la comunicación allí. Yo crezco en una familia de periodistas en Cúcuta. Mi bisabuelo funda en 1922 el primer periódico de Cúcuta, y yo crezco con el aroma de la tinta, con el ruido de las imprentas, con la visita de los políticos a la casa de mis bisabuelos. Y mi abuela, que es entonces una periodista, historiadora, poeta, me lleva a la radio desde muy pequeñito a hacer poesía infantil. Y entonces eso como que me pone, sin darme cuenta, era un escenario de comunicación permanente. Y luego lo traslado al colegio, y entonces en el colegio me invento una cabina de cristal, de cristal, porque no había cabina, entonces esa era la cabina de cristal, era un micrófono en el patio y en el recreo, transmitiendo los partidos, o contando, invitando a las actividades del colegio. Y ahora que lo entiendo, siempre como que nuestra alma está conectada con un oficio, sin darnos cuenta. Yo vine a repetir la historia de mi padre, siendo bacteriólogo, para que luego trabajáramos juntos y fuéramos una sociedad de padre e hijo, con el ramo de la bacteriología, y las hormonas y todas estas cosas, y no se dio. Se dio lo que mi alma tenía marcado y como misión y propósito de vida realizar. Ahora, primero para el entretenimiento y luego para la vida. Por muchos años transmití información, entretenimiento, diversión, y ahora transmito un mensaje. Sigo siendo un comunicador. Claro que sí, pero no nos saltemos. No nos saltemos porque eres un comunicador y vamos a llegar a eso. Empiezas, digamos, esa carrera como locutor en 88.9. Exactamente. ¿Y cómo te descubren? ¿Por qué llegas allá? No, no, no. Eso es, como te digo, Lili, Marta Liana, la vida nos va marcando y nos va llevando a un proceso ahí como que estaba destinado, ¿no? Y yo estudiando en la Universidad de los Andes y viviendo en la casa de mi tío, de mis primos, la casa materna, la casa grande de Alejandro Villalobos, que es mi primo, a donde yo venía a vacaciones, de pelado, cuando venía me mandaban a entrenamientos de tenis en campos de verano de tenis. Yo me quedaba en la casa de mis tíos, era muy familiar el asunto. Y cuando llega la estudiante a la casa de mis primos, pues ya todos son mucho mayores y ya la casa está muy desocupada, solo quedan mi tío y Alejandro. Y allá es mi refugio de estudiante, pero estudiando en la Universidad de los Andes, que es tan retirada de la casa, esta que queda en el Chicó, para mí era más fácil salir de la Universidad de los Andes, tomar una buseta, ir a Teusaquillo, donde estaba 88.9, donde Alejandro estaba comenzando sus primeros pinitos de radio. Yo comienzo en la universidad y Alejandro comienza en la radio. Es paralelo, 1987. Y yo llego a la emisora a esperar a que él termine su turno, a acompañarlo. Y en una de esas ocurre lo que yo he contado varias veces. ¿Qué ocurre? Que Alejandro se distrae conversando conmigo y aquí soy Jay y me dice tenemos un oyente en la línea, tengo que terminar el programa, tengo que entregar unos premios y no tengo un oyente. Métase a la cabina y usted es el oyente. Entonces metí en la cabina, cogí un teléfono y ahí lo que él no esperaba es lo que hice. Que le cambié la voz, me imaginé un personaje y eso nos causó mucha risa y nos fuimos en su carro hasta la casa riéndonos del episodio, de lo que ocurrió y diciendo, escucha, deberíamos hacer de esto un personaje. ¿Y por qué le puse papuchis? Yo no sé, porque se me ocurrió en ese momento decir papuchis, quizás porque anteriormente un par de amigas nos dijeron papuchis, Alejandro le dicen pocho, los hermanos. Y yo viviendo ahí, yo empecé a decirle pocho y él me decía pocho, pochito, pero era muy entre los dos, muy íntimo. Y en ese momento, pues salimos con dos amigas de las pachas, los pochos, salieron con niñas de las pachas. Y ahí fue donde salió papuchis, todo eso. Una de estas niñas se confundió y dijo papuchis y nos dio mucha risa y ese fue el nombre que se me ocurrió. Y ahí comenzó la historia. ¿Y papuchis? ¿Quién es papuchis? Uy, Martica, papuchis es mi niño interior, es mi alter ego, mi compañero, es como que Juancito, que es como yo le llamo a mi niño interior, porque así me llamaron en mi infancia. Yo era Juancito, aún mis amigos de infancia me dicen Juancito, se vistió de papuchis, un día se puso una camiseta amarilla y le gritó al mundo yo quiero participar y Juancito ya tenía veintitantos años, veintidós años quizás, y papuchis fue el personaje, la caracterización que Juancito utilizó para seguir siendo niño en un mundo de fantasía, porque papuchis abre la puerta de un mundo de fantasía, de un mundo, wow, un mundo de sorpresas, de experiencias, de cosas maravillosas que uno no se imagina que existen, porque además no las ha soñado, yo no perseguía esto, yo no era mi sueño, yo no hubiera hecho la fila para ser protagonista de nada, yo soy de los que se divierten con lo que hay, mis juguetes podían ser una piedra, un cartón, o el camión Tonka, o la villa de Fisher Price, me valía cinco pitos las marcas, ni nada, yo con lo que hay me divierto, y en esa época me empecé a divertir con papuchis. Y papuchis hacía todo lo que Juan Manuel no se atrevía a hacer. Exactamente, papuchis era era correal en el colegio, el necio, el indisciplinado, el mamón, el impertinente, el que rompía el hielo, el que sacaba el chispazo, ese era papuchis en la radio, es decir, la vida fue tan amable conmigo que lo que me hizo divertirme durante tanto tiempo en las aulas de clase, ahora lo podía hacer en la radio, que era exactamente eso, interrumpir, romper, salir con el apunte espontáneo, dejar florecer ese humor espontáneo, esa sabiduría innata de nuestra cultura, porque en Cúcuta la gente es así, es mamadora de gallo, la mamaderita de gallo está a flote, la resta de la plata, del chiste, del apodo, y eso pues fue lo que yo llevé a la radio sin darme cuenta. ¿Cuántos años estuvo Papuchis acá? Porque dice que son muchos años de mamadera de gallo, nos están escribiendo aquí, ¿cuántos años estuvo en 88.9? Es que la historia de Papuchis, la historia de Juan Manuel en los medios de comunicación se traslada a 30 años, si yo comienzo en el 90, acaban de pasar 30 años, ¿ok? 30 años, los primeros 20 fueron Papuchis y Juan Manuel, de esos primeros 20, los primeros 10 fueron Papuchis, pero a rajatabla, Papuchis 90, es decir, zoológico de la mañana, luego radioactiva con la locomotora, luego vuelve al zoológico de la mañana, y ahí transcurre toda una década hasta el año 2002, donde pues yo tengo una crisis existencial, personal, y digo, bueno, mierda, ¿qué más hay que hacer? Es decir, yo soy periodista, yo soy publicista, pero quiero ser periodista, pero ¿qué más horizontes hay? Y ahí hay un colapso en mi vida que me lleva a replantear muchas cosas, pero pues el ego me da más de lo que tengo, entonces ya convierta, comienzan otros 10 años, ya como periodista, ya sentado en la mesa con Juan Gosaín, ya entonces con Guillermo Díaz Alamanca, ya pues entonces la vida me ofrece más de lo que no quería, y pues me, me, lo disfruto y me divierto con ello, pero ya empieza a causar un impacto emocional, porque pues que la esencia del ser humano empieza a reclamar un nuevo oficio, y allá estaba muy cómodo, ganaba mucho, buen dinero, tenía una muy buena posición profesional y social, y ahí pasaron esos segundos 10 años, entonces en el camino de la radio fueron 20 años ahí sentado frente a un micrófono. Frente a un micrófono. ¿Cuál es el personaje que entrevistó Papuchis en esa época, o Juan Manuel Correal, que más lo impactó? Mira, en esa etapa de la radio y la televisión hay dos personajes que envuelven la esencia de Juan Manuel, Papuchis y Manolo Zúñiga, que es un periodista impertinente, que yo me invento este personaje para evolucionar a Papuchis, decir, bueno, tengo que hacer algo divertido que me entretenga, que me haga sentir muy cómodo y que sea muy inteligente a la vez, y esa es la situación hacia Manolo Zúñiga de este personaje primíparo. Entonces, en el camino, pues, tuve que, por la fortuna de entrevistar a cientos y cientos de personas, de artistas, de todo, con Papuchis, con Papuchis, recuerdo estar transmitiendo unos premios Grammy. En esa época, Martica, los premios Grammy eran en Nueva York, Los Ángeles, Nueva York, Los Ángeles, y esto que te cuento fue en el Madison Squad Garden en Nueva York. Yo había crecido en un ambiente de música, mi papá era un melómano, un conocedor de la música. El que dejaba los discos tirados ahí en la sala. Exactamente. Entonces, él finalizaba las fiestas con una versión de Liza Minnelli de New York, New York, en vivo, espectacular. Entonces, yo crecí admirando a Liza Minnelli y cuando la veo en un pasillo del Madison Squad Garden, a mí me impactó mucho y me fui a abordarla como en esa vena innata del periodista que quiere conseguir el reportaje de la entrevista y la busco y con los nervios sacando el minidisc y el micrófono se me resbala el minidisc, le cae en la cartera a ella, le tumba la cartera, se riega todo al piso. Entonces, vienen los camajanes, estos grandotes y no sé qué y yo estoy muy asustado y ella los detiene a todos, les dice tranquilos, ¿qué te pasa? Yo quiero hablar contigo, yo vengo de Colombia, todo esto en inglés y ella me dice come down, let's sit down here and let's talk y me lleva a unas escaleras y con Liza Minnelli en unas escaleras del Madison Square Garden allá adentro a conversar y ella me vio tan nervioso que me dio el tiempo necesario, recogimos los cigarrillos y comemos el colorete, pues las cosas estas y para mí fue de un gran impacto y eso de las que recuerdo con Papuchis ella y luego con Manolo Zúñiga pues la cantidad de personajes que pude entrevistar para conocer de la vida de mamándoles gallo pero siempre había un ser más pero es justo que lo entrevistara uno Manolo Zúñiga podía pasar cualquier cosa pero era como el juego con el ego de porque pues estos artistas con ese ego y con esa importancia y con ese reconocimiento tan mundial y viene este tipo y les pasa por encima de todos esos reconocimientos y les dice ¿cómo es que tú te llamas? y el tipo pues y eso me permitió a mí conocer el ego tan de frente que luego yo lo pude tramitar para mí o sea no permitir que mi ego me elevara gracias a todo eso que vi durante todo ese tiempo Juan Manuel yo estaba comentando al inicio de de esta entrevista cuando tuvimos esa cantidad de percances que en una de tus conferencias sonríe todo va a estar bien tú contabas la historia de ese percance de salud que tuviste que ahí dije no puede ser esto es es Superman el hombre que tengo yo al lado el que yo conozco es un poquito así como Clark Kent yo quisiera que la gente supiera qué fue lo que pasó en la vida de Juan Manuel que hizo que todo cambiara de un momento a otro y que te hizo crecer de una manera increíble wow pasó que se sacudió el piso cuando uno cree que lo tiene todo en realidad no tiene nada lo único que tiene son cosas materiales y reconocimientos y pues una cantidad de roles que la sociedad o el mundo le ha puesto y uno se jacta de ello pero en realidad entre más llenas tus manos más vacíos tienes por dentro sin hacerle daño a nadie y sin irte a los excesos simplemente mi vida era una vida de mucha vanidad una vida que la vida me propuso de parafernalia de show de cosas pues experiencias maravillosas y todo esto pero pero como te digo la vida te va llamando ya en el año 2002 yo ya había sentido como que la necesidad de oye qué más hay que hacer y claro ese primer dolor lo supero porque pues con dinero es muy fácil y con recorros y con ratos bueno no sé qué sí me duele el corazón pero ahí tengo lo demás y cuando ya llega el verdadero colapso porque ya viene la sobrecarga una sobrecarga emocional una sobrecarga física una sobrecarga de ocupaciones de estrés de angustia de preocupación de ansiedad de vivir deprisa de todo es importante todo ya todo es urgente todo es inmediato hay que estar allí pero tengo que estar allá pero tengo que solucionar el cáncer de mi papá pero es que yo puedo solucionarlo pero es que yo llamo al cura pero es que yo llamo al doctor que yo llamo al médico que yo consigo la medicina que yo soy superman o sea creer que porque es papuche pues tiene todo al alcance tiene el poder de llamar buscar lo que sea y se la cree uno ¿sabes? y eso pues me produjo un colapso el cuerpo que es el templo del alma pues no resistió ni siquiera atendió los llamados porque el cuerpo empieza a manifestar lo que las emociones te están diciendo por dentro y ahí es donde está el dolor de cabeza la migraña la gastritis el insomnio el cansancio la intolerancia la manifestación física si no les para bolas porque tú eres un tú crees que eres un putas aquí aquí no pasa yo no soy un putas y además estoy muy ocupado teniendo éxito pues nada ni tan ocupado porque aquí llegó el colapso un derrame cerebral y ahí pues todo se vino al piso todo se derrumbó y todo en cuestión de un año el año maestro yo ya tuve mi cuarentena en el 2000 en el año 2009 y en el 2010 viví mi año maestro entonces para mí esto es chitos y gaseosa en realidad ahí sí como dicen unos una gripita nomás de mucho respeto claro que sí pero en ese como vi todo derrumbarse y tener la mesa vacía dije uy que bueno más bien mi niño interior papuchis me dijo si no tenemos nada buenísimo porque vamos a estrenar de todo que yo sentí que papuchis me dijo en mis confrontaciones en mis conversaciones conmigo mismo mis conversaciones con Dios porque es allí cuando en las crisis surge la oportunidad de reencontrarte con la fe de reencontrarte con tu presencia y de escuchar la voz de Dios que está dentro de ti y eso fue lo que yo sentí una voz que me dijo todo está bien y todo está bien y todo se estaba perdiendo había perdido la tranquilidad la paz interior la propia esencia había perdido la alegría papuchis que era tan alegre entonces estaba preocupado y estaba sentado en una mesa decidiendo cuáles eran los contenidos de entretenimiento que venían en el canal RCN y entonces por la mañana un programa y por la tarde otro entonces la esencia natural se había y no había perdido la tranquilidad la paz interior la salud el habla la perdí con un derrame cerebral perdí el trabajo todos los contratos también perdí la familia todo, todo, todo para no tener sino una conexión con Dios para decir bueno aquí estoy entonces ¿para qué me salvaste? ¿para qué me necesitas? ¿para qué sirvo ahora? si no puedo hablar y allí como que visualicé a través de un sueño que me veía en un auditorio dictando una conferencia ante miles de personas hablando de felicidad y alegría y eso fue un sueño pero un sueño absurdo pues para alguien que no puede hablar sin hablar y no puede ni hablar entonces era absurdo todo eso que se perdió menos la alegría la fe y la actitud y yo dije bueno no necesito a nadie ni nada para tener fe actitud y alegría y tengo a Dios en mi corazón saldremos adelante lo único que hice fue amar amar mi pasado amar mi presente amar mi vida amar a los que hicieron parte de mi vida desearles mucha prosperidad abundancia felicidad a la madre de mis hijos le dije ve a ser feliz no pudimos ser juntos pero ve a ser feliz cuenta conmigo seré tu amigo y seré el padre para nuestros hijos a mis jefes de la radio les dije si ya no encajan sus proyectos muchas gracias por todo lo que me dieron tendré que emprenderme otro camino gracias o sea yo salí allí pensando que quien me había empujado al vacío había sido la directora nueva de noticias Yolanda Ruiz que no me quería en su equipo claro que persona tan mala como me va a sacar justo cuando no 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 Dios la utilizó a ella para que me permitiera probar mis nuevas alas hoy la honro no no he podido encontrar llevo 10 años sin verla cuando le voy a dar un abrazo que ella no entenderá y yo voy a decir gracias a ti tengo este nuevo camino gracias gracias a ti extendir las alas y descubrir un universo de amor a través de una palabra que se recuperó porque ahí existe el milagro la promesa de Dios todo está bien y todo está bien las palabras de Dios no es como tú quieres que seas como tú te lo imaginas sino como se está manifestando y como se está representando todo está bien y todo está bien fue un año de restauración de restauración de todo y ver como mi papá iba a morir y finalmente el tiempo muere de cáncer pero con amor todo está bien no tener nada para que la mesa solamente necesite cuatro copas una de espiritualidad otra de salud otra para trabajo y a través del trabajo servir y otra para lo personal y en lo personal todo está bien es la soledad en ese momento necesitaba de mi soledad necesitaba de mi silencio necesitaba mis hijos con su mamá mis hermanos haciendo su vida mis padres en Cúcuta era yo y Dios dentro de mí punto y en esa restauración estaba Juan Manuel con Juan Manuel y sus papuchis y todos los personajes de Juan Manuel en ese momento no más no más no más yo recuerdo que yo salía a caminar hacia el Rosario y en una meditación en un parque frente a la imagen de la Virgen que estaba en ese parque era un sitio que yo que yo había instalado como pues como mi templo yo no creo que los templos sean iglesias monumentales llenas de oro yo creo que el templo puede ser una piedra en la montaña el templo es tu cuerpo el templo es tu tu conexión con la luz del día y ver a Dios en el sol pues decir sentir a Dios y en ese lugar le dije a la Virgencita yo creo estar preparado y le doy gracias al Padre por todo lo que me ha dado que no es más que salud y restauración y bienestar yo no tenía paz todos los millones se habían ido los contratos se habían ido tenía una cantidad de millones pero en deudas pero estaban ahí los millones en rojo pero estaban estaban los millones eso para qué para qué me salvaste ahora mames eso en cartel y ahí le digo mira estoy recibiendo muchas oportunidades para servir a través de las conferencias el sueño se hizo realidad cuando cuando abrí los ojos ya estaba viajando por todo el país dictando conferencias escribiendo libros y en esa restauración digo yo no soy el todopoderoso yo no puedo con esto solo yo no sé ni siquiera sé administrar ni gerenciar yo no sé hacer una factura yo no sé sacar el IVA cómo es esto es solo es acompañado hay una persona que estará conmigo cómo es y le digo al padre que si en su plan de vida hay una mujer para que me acompañe el resto de mi vida esta vez no no le voy a exigir ni una reina ni una actriz como antes que mi vida fue rodeada de toda esa variedad de belleza y fue tan tan hermoso que me mandó como compañera de vida una modelo pero hermosísima la mujer modelo la que uno quisiera es la mujer modelo me mandó una mujer con una sonrisa que no se le borra en los momentos de dolor ahí está su sonrisa con unos ojos distintos que que te miran y tú sientes que que están mirando lo profundo de tu alma con un amor que yo no conocía un modelo de mujer de madre de esposa de compañera de vida que wow me honra me honra mucho esos regalos de Dios que vienen vestidos de una manera que tú no te imaginas y en esa restauración está Juan en un proceso de conversión de transformación no de cambio uno quiere cambiar muchas veces y es que estoy cambiando y estoy Juan Pablo Juan cambió no ya dejé de cambiar para comenzar a transformar mi vida y ese fue el que le correspondió a Carito un huevón en un proceso de transformación que ella no entendía muchas cosas yo le tuve que explicar yo le dije mi amor esto que que estamos viviendo está tomando bastante forma me estoy muy ilusionado yo quiero que tú sepas dos cosas no vas a entender que yo estoy en un proceso espiritual de crecimiento y tengo muy a Dios dentro de mí y quizás te va a parecer muy curioso muchas acciones y actitudes y mi conexión y lo otro es que en ese proceso he decidido adoptar el perdón y la gratitud como una herramienta de vida y en ese proceso de perdón y gratitud tengo una magnífica relación con la madre de mis hijos con quien con quien tengo una magnífica una muy buena armonía una gran inmensa gratitud y el perdón ya sanó mis heridas y sanó las suyas entonces quiero que sepas que yo soy amigo de la mamá de mis hijos punto y ahí empezó a desprenderse un nuevo Juan que estaba como cambiando de piel como la serpiente que cambia de piel como el águila que se sube al pico de la montaña se despluma y vuelve a volar ese fue el que le correspondió a Caro como compañero como amigo como esposo y el que le dijo qué delicia qué delicia porque se quedó con la mejor versión de Juan Manuel pues hombre la que hay yo hoy trabajo en mejorar mi ser en procurar ser mejor persona para para no para el bienestar de los demás sino para el bien ser de Juan yo quiero yo no comienzo el día sin conectarme con Dios y decirle gracias por este momento por esta vida por este COVID que me trajo a mi casa y que visitó mi cuerpo gracias por porque sí porque no porque viajo porque no viajo porque veo mis hijos porque no los veo porque mi madre gracias por todo yo no comienzo el día sin conectarme con Dios y eso es el ingrediente necesario para convertirme ese día en una mejor persona quizás ese día me equivoco quizás ese día la cague quizás ese día cometo un error me saca de casillas grite no lo sé pero estoy construyendo cada día una mejor persona modificando la estructura la base en el fondo la raíz de un buen ser humano que como ser humano pues puede de pronto ser mejor padre mejor esposo mejor hijo mejor ciudadano del mundo y mejor amigo tuyo ay que delicia eso me encanta Juan Manuel los libros de Juan Manuel ¿cuáles son? porque yo veo cada día hay como un libro voy a buscar uno y encuentro que hay otro ¿de dónde salen todos esos libros? pues Martica yo siendo comunicador me convertí en un mensajero ¿me entiendes? porque como te decía si yo antes transmitía entretenimiento y hoy transmití un mensaje ¿yo qué soy? pues un mensajero el transmisor de un mensaje y es lo que yo siento que Dios quiere que yo exprese a través de un intelecto de una conciencia de unos estudios de unas investigaciones de unas lecturas de una sabiduría espontánea a través de la experiencia de las vivencias entonces sí me he dedicado 11 años a leer estudiar visitar maestros ir a seminarios ir a talleres escuchar aprender escribir mucho y han salido tres libros llamado Sonríe Todo está bien La escalera al cielo Las puertas están abiertas y en este momento la cuarentena me ha dejado dos contenidos uno que es el contenido de un curso que se llama Entrena tu alma que es además creado por Carolina Carolina creó el concepto Entrena tu alma Carolina creó los títulos de los contenidos y empezamos a investigar y a crecer Carolina está estudiando también tiene un proceso de vida tiene una historia de vida para que hables con Caro después que la llevó a través del dolor a experimentar muchos cambios en su vida de aceptación Caro era la clásica ejecutiva importante de la vicepresidenta del top y un día descubrió que era más feliz sin tacones y con crocs y que podía ser la vicepresidenta la presidenta y la gerente de una empresa propia que es una compañía de tres ella Dios y yo y esa es nuestra compañía y ella pues administra y gerencia de esta compañía que ofrece un mensaje eso es lo que hacemos en ese proceso de creación de contenidos como los libros como los blogs como los podcasts como las publicaciones que aparecen allí se creó un programa integral que se llama Entren a tu alma que es una creación de Caro y ahora la inclusión de muchos contenidos que incluyen que contienen más bien durante 90 días un curso que le permite a la gente transformar su personalidad más bien iniciar un proceso de transformación personal para que lo entendamos más bien y de eso se nutre de los tres libros entonces pues con decirte que estoy escribiendo el cuarto libro a dos manos el libro llamado Entren a tu alma que es el contenido del texto que se les entrega a las personas que hacen el curso ya vamos por el segundo grupo el primer curso empezó en noviembre la gente lo está cursando porque son 90 días están las inscripciones para este segundo curso y mientras tanto vamos escribiendo a dos manos muchos contenidos nacen de mí muchos contenidos nacen de Caro me los entrega los adapto entonces próximamente tendremos un cuarto libro llamado Entren a tu alma que es el contenido de un curso de 90 días bueno y ese curso la gente que lo quiere tomar cómo hace dónde los busca cómo es el proceso para entrar a ese curso Martica muchas gracias la gente entra pues por nuestras redes si van a papuchis.com papuchis.com y ahí van a encontrar Entren a tu alma pinchan y ya los llevan a un universo donde les explican de qué se trata van a encontrar un video de Caro y yo hablándoles van a ir a un webinar de dos horas donde les decimos con cuatro pasos cómo puedes cambiar tu vida que son reconectate hábitate desintoxícate y conéctate con tu interior los dije al revés pero son los cuatro pasos ok y entonces allí en nuestras redes en Juan Papuchis o en Caro Ortega Ramírez están entonces pinchan y se van allí a una landing page y dicen oye me interesa entonces bueno en fin ahí se resuelve ahí ya empieza la gente que se quiere matricular tiene todas las opciones para eso hace un minuto tú decías el COVID llegó a mi cuerpo llegó a mi familia cómo fue ese proceso después de que sé que se cuidaban que estaban todo el tiempo pendientes qué fue lo que nos pasó Juan Manuel porque a mi familia también llegó a mí también me tocó en qué momento esto es de mucho respeto y esto no es un chiste yo veo las imágenes y la gente publicando que está de vacaciones y en fiestas y yo Dios mío dales conciencia y protégelos envíales los árboles de protección porque pues esto es un visitante que llega a tu casa y llega a tu cuerpo y tú no lo esperas pero a veces ni siquiera te das cuenta y lo estás trayendo nosotros nos cuidábamos mucho no hacíamos reuniones jamás y uno cree uno cree equivocadamente que porque se va a ver con el familiar más querido y porque ese familiar más querido se está protegiendo igual que tú pues está libre de contacto pero luego el familiar más querido se vio con fulano sultano o llegó a un domicilio o fue a un restaurante y no sé está allí está allí es inminente como quiera que sea pues ¡pum! está en tu casa y está en la mía y está en mi cuerpo y está en el tuyo y ahora ¿qué hay que hacer con eso? llenarte de amor no permitirle el ingreso al miedo hacer los cuidados pertinentes hacerte de un buen médico que te asesore muchísima paz yo me alimenté de mucha paz de mucha oración no quiere decir que la oración sea el mejor remedio pero sí ayuda mucho el mejor remedio es el amor amate honra tus espacios de soledad de intimidad de cuarentena de los catorce días en un cuarto por la ventana ama eso si puedes salirte por un balcón si puedes salir acá pues yo tengo esto para tienes el traer esto a tu lado pero sin miedo entonces yo decía voy a salir y todo el mundo se guardaba yo me ponía una máscara de toda esta la escafandra que tengo por ahí me salía por la puerta le daba la vuelta y ahí pasaba todo el día en vitamina D sol diciéndole a Dios gracias 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 porque trajiste los anticuerpos a mi cuerpo entonces es la manera como tú quieras verlo carito no lo ha pasado tan bien pero bueno estaba muy bien esa tos el pecho ahí no sé qué ya pasaron sus catorce días ya va por el día 20 creo pero le afecta todas esas cosas cada quien cada cuerpo recibe esto de manera diferente y cada quien hace sus interpretaciones y sus cuidados y es una lotería esta vaina es una lotería las secuelas que deja uno dice bueno pero si ya estoy libre ¿por qué? ¿por qué sigo débil? ¿por qué? es porque es una enfermedad que es complicada y hay que prestarle atención hay que sacarla del cuerpo el virus hay que sacarlo del cuerpo con amor es como cuando tú tienes un visitante en tu casa que ya ya se te quiere quedar y tú le dices bueno vamos a descansar te lo acompañas a la puerta le haces una charlita a la puerta le das una palmadita en el hombro y ya gracias te voy a decir claro visita gracias por lo que trajiste gracias por la información que me trajiste gracias por el chisme todo eso pero muchísimas gracias chao te vas así hay que hacer con el virus uno tiene que despacharlo con amor y esto se hace con mucho líquido inúndate de líquidos inúndate de líquidos para que lo expulses a través de la orina y de verdad con amor decirle bueno gracias por tu visita pero bueno vete a joder a otro lado porque aquí necesito estas células para llenarlas de amor de gratitud de luz de espiritualidad ya 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 está bien gracias si ya visitaste lo suficiente como todos los invitados es momento de que regreses por donde viniste y chao Juan Manuel proyectos para este año que está comenzando además feliz día de reyes ah que belleza yo escribía hoy que la vida te habla y tú tú lo que escuchas de la vida no te gusta entonces te tapa los ojos para no ver y la vida te va mostrando caminos donde se te abren nuevas opciones y esto que pasó nos trajo oportunidades a todos mira Martica yo una vez estábamos en un grupo de oración de esos donde se invoca el Espíritu Santo y hay personas con dones y demás y una persona se dirigió a mí y me dijo esas personas que tienen el don de ver te veo en auditorios inmensos y cruzando fronteras y visitando naciones con tu mensaje eso fue hace muchos años ah bueno algún día será y yo este año pasado comencé dándole gracias a Dios porque ese año 2020 iba a dictar muchas conferencias y iba a visitar naciones pero no 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 estaba ocurriendo simplemente daba gracias por algo que yo estaba creando en mi mente y que ya era hora de hacerlo ¿por qué ahora? porque después de 10 años considero que honestamente tengo un mensaje construido desde la conciencia y no desde la vanidad ni el ego ni desde el dolor ni desde la victimización quizá mi en los primeros 5 años fueron una historia de victimización no, no ahora hay una historia de aprendizaje de enseñanza creo que ahora 11 años después estoy preparado para transmitir una idea un concepto de vida diferente entonces yo le daba gracias a Dios por la cantidad de conferencias que iba a dictar yo decía mire así como un cirujano puede hacer 8 o 10 cirugías a la semana yo también quiero dictar 8 o 10 conferencias a la semana durante años hice uno y dos programas de radio me gastaba 8 horas en un micrófono pues dame la oportunidad de tener una conferencia diaria de una hora de dos horas ese fue mi pedido en el comienzo del 2020 ¿qué pasó en el 2020? que dicté cerca de 230 conferencias y dentro de ellas incluyo las conferencias que cada mañana dictaba aquí a través de esta pantallita sin costo alguno gratis a la gente porque nos conectábamos a las 7 y 30 de la mañana todos los días durante 200 días todos los días sin incluir los dos domingos y había una comunidad y entonces ¿qué pasó? que el universo escuchó mi deseo de dictar una conferencia diaria y ahí lo estaba haciendo nada que ver con remuneración ni con contrato ni cuánto me dan ni cuánto me pagan ni quién me patrocina yo quería dictar una conferencia diaria ahí la cuando me empiezo a dar cuenta Martica como te está pasando a ti con esta transmisión saludos desde Nueva Solanda saludos desde Australia saludos desde México saludos desde Panamá desde Perú ah quería visitar las naciones ahí está tu mensaje está rompiendo fronteras entonces no es como tú te lo imaginas sino como la vida te prepara para que lo hagas y como Dios permite que ocurra tú quieres viajar vas a viajar pero a través de tu celular de tu dispositivo vas a llegar donde nunca te lo imaginaste así es y para responder tu pregunta del proyecto pues nos dejó la realización de esta idea de Caro mira Caro Entrén a tu alma se le ocurrió hace dos años pero nuestra zona de confort era tal o sea muy fácil Juan Papuchis una conferencia pues de Papuchis en este auditorio en esta convención en este seminario en esta no sé qué en Santa Marta en Cartagena en Cancún aquí no sé pues ya fácil y viajando y un ocupado teniendo éxito otra vez esto nos dejó la necesidad de ir con humildad a donde los pelados que saben de esto de marketing digital aprender invertir estudiar y volver realidad Entrén a tu alma que es un programa un programa ahora sí entero con videos con contenidos con conferencias con masterclases o sea un programa digno de mostrar a nivel internacional entonces eso indiscutiblemente nos tiene muy enfocados en lo que va a ser el desarrollo del 2021 o sea 2021 entrena tu alma sí definitivamente más es menos menos es más televisión radio Martica si es para para que yo pueda transmitir un mensaje como lo hicimos tú sabes que hablé con la anterior directora del canal el año pasado hace dos años y le gustó la idea de contar historias de vida testimonios de gente que no conoce nadie o que conoce mucha gente pero que su mensaje va más allá de la variedad y de los likes y de los seguidores sino lo que deja como tu testimonio la grandeza de tu existencia de tus lágrimas que dejaste allá en esa conversación que tuvimos bueno si es para eso bienvenido aquí estoy me proponen pero si es para hacer de lo que ya hice pues hombre yo estoy ocupado sirviéndole al universo de otra manera y lo mismo con la radio claro que me invitan permanentemente pero yo les digo mire lo que yo hago lo que tú quieres que yo haga en radio lo puede hacer cualquiera lo hace permíteme hacer ahora para tu contenido sin que yo sea el protagonista permíteme un espacio yo vengo los miércoles yo vengo los viernes y usted en 15 minutos me pregunta tres cositas y conversamos o yo te puedo si te sirve así maravilloso ahí ya no se trata de la negociación ni de los millones ni de tener el carnet eso ya ya pasó ahora no le digo al universo no, 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 no ¿qué quieres? de pronto Dios quiere que me siente en una mesa todos los días yo no sé yo juego a donde me permiten servir y allí estaré y la radio y la televisión son para que pueda servir a través de un mensaje para que este mensaje que sale de aquí le sirva a los demás allá estaré pero mientras tanto pues no necesito emisoras porque hay podcast yo tengo mi propio podcast allá no cuesta nada no necesito televisión porque tengo un canal de YouTube que tampoco me cuesta y que no es mío y que es del universo y está esta cajita entonces si para llegarle a 100 en un universo de 100 mil pues eso le llegó a los 100 acá en una comunidad y hay 75 reunidos y yo no al final de cuentas habrán pasado a 450 y 75 se quedaron se quedan los que quieren entender y los que quieren escuchar que eso es lo más hermoso y lo más emocionante así es Juan Manuel gracias gracias por este rato gracias por prestarme tu tu instagram para que pudiéramos conectarnos después de tantos inconvenientes te pido por favor que si guardas este lo puedes grabar sé que hay a veces problemas para tenerlos guardados pero porque sí me gustaría que la gente que entra al final de la tarde a ver que miércoles pueda disfrutar de esta charla tan maravillosa lo que vamos a hacer es que voy a tratar de guardarlo para pasarte y yo lo mostro no se deja guardar en el carrete lo que hacemos es una pieza y compartimos el enlace vale perfecto compartimos el enlace listo Juan Manuel un abrazo a esa familia que considero parte de la mía todo el cariño gracias a las personas que se unieron hoy en este que miércoles el primero del año 2021 que belleza muchísimas gracias a los que están preguntando que quieren participar en Entren a tu alma vayan a al perfil a Juan Papuchis allí encuentran el enlace arroba carortegarramírez también en su enlace y allí encuentra todo o en papuchis.com más fácil bueno familia muchísimas gracias Martica un abrazo grande lo mejor para este año que comienza para ti mi corazón bendiciones un abrazo chao